¡Qué bonito tenía ese! Muy buenos días, ¿qué tal? Otra llamas aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, está siendo una semana muy intensa y hoy vengo a enseñaros un día como colaboradora en Vuelta a Andalucía, aquí está mi compi poniendo las pegatinas del coche. El trabajo diario que tenemos, ahora estamos aquí en la salida de la tercera etapa, que está siendo una vuelta bastante bonita para mí, me está encantando. Y hoy vamos a ir en coches, o sea, hemos ido conduciendo estos BMWs increíbles en carrera por delante llevando invitados y hoy nos han colocado a ella y a mí en coches de los que van en el grupo. Entonces, para enseñaros un día cualquiera os enseño este que voy a flipar vosotros. Aquí la salida en Alcalá de Guadaira. La llegada me han dicho que es en un pueblo precioso, ya os lo enseñaré. Nosotros no hemos visto nada de aquí porque llegamos de noche y ahora porque estamos en la salida, es lo único que podemos precioso. Está aquí el speaker Juan Mari, que la voz del ciclismo, me encanta. Y que estaba este aquí mirándome como si estuviese viendo un alien. No sé. Mira, está eso, Juan Mari aquí y está amenizando la presentación de equipos y ahora empezarán a venir los equipos. La jornada y también ya... Hoy han puesto aquí... Hemos venido a tomarnos un café y han puesto aquí... Escucha, que si lo llevas a ver, no desayuno. Mira cómo cuidan a los VIPs. Ya tenemos a Joke Supe, que a mí que es una... Mira, la formación de los guardias civiles. Chiquita caravana de carrera llevamos, ¿sabes? Da un gusto verla. Qué bien, ¿eh? O sea, verla desde dentro... Bueno, verla desde fuera ya pasan un montón de coches y desde dentro, o sea, que te van pasando todo el rollo. Están haciendo el saludo. El otro día me dejaron montarme una moto. Van más justos. Aquí en carrera ganó de Gran Premio Liges como es Miran Menzel también, que ha ganado... Pues mira, mi coche del día va a ser este. Voy con muy buena compañía. Ahora os cuento. Ya están preparándose en la salida. Me encanta que saquen los colegios aquí a... Qué guay. Todos los pequeños. Bueno, ya hace un ratillo que hemos pasado el kilómetro cero. Y voy aquí... Os presento, ¿vale? Porque voy a... Álvaro. Álvaro. Domingo. Van a ser mis... Mi compañero en esta etapa. Y eso, ha empezado la etapa muy nerviosa. Van aquí pitando todo el rollo y... Un poco locura. A ver si... Nosotros... Lo que me habéis dicho, ¿no? Lo que me habéis dicho, ¿no? Y pues eso, para que lo desepa ya. Acaban de decir que Radio Vuelta... En Radio Vuelta que hay una fuga a 50 segundos, ¿no? Entonces hemos parado aquí para entrar ahora cuando pasen. Y que me han dicho que es un día entretenido, ¿no? Es un día entretenido. Sí, sí, sí. Es que la previsión de viento es... Un día de abanico, un día de tragar cunetas. Mira, por aquí está. Y yo cuando lo he oído en la presentación... Oye, viene un grupo bien, ¿eh? Cuando he oído en la presentación que había el aire de así... De la dirección que venía, he dicho... Dios, qué guado, me he puesto a salterito. De la emoción, qué mal, qué mal. O sea, quedó un señor así mirándome y yo, ¿qué pasa? O sea, bueno, ahí vamos. Ya los tenemos controlados. ¿Se ponen de acuerdo o no? No, pero sí, pero... Bueno, muchos. No creo que tiene... No, porque es bastante grande, ¿no? Estaban casi todos los equipos. El problema es que con tantos... No, no pasa, que se escarquean muchos. No cuajan, normalmente. Y se van cabreando los con otros. No cuajan. Bueno. 54, 77, 107, 11, 127, 66, 61, 26, 143, 52 y 114. ¿A cuánto van? Mira, es 72. 72. Un minuto 50, han dicho la última referencia, ¿no? Parece que cuaja. Sí. Bueno. Sí, que esto tiene pinta de que... La foguita del día. ¿Qué? ¿Qué? Acabamos de pasar el kilómetro 30. Y he dicho ya, porque ya hemos salido, no hace nada. Y llevo aquí, ¿qué puede ser? ¿El kilómetro? Cuando pasa el kilómetro 30. Llevamos 29 kilómetros, 51 de media. ¿51 de media? O sea... Flipante. Bueno, preparar, porque ya tienen... Ahora en Instagram, ¿no? Sí, lo tienen. Ah. Pero es verdad. Los tenemos ahí delante, pero... No tenemos que enterar bien. Ahora vienen dos por ahí, más a la derecha. Bueno, claro. ¡Oh! ¡Israel, Zalcólo, Zalcólo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oy! ¡Oy! ¡Barin, barin, barin, ¡sut, ¡sut! ¡Barin! ¡De la pantalla! ¡Y te va a pasar el hogar en el hogar! ¡Y te va a pasar el hogar! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Se me llevaba la bicicleta. ¡Dios! ¡Qué locura! ...el esfuerzo que ha hecho para entrar en el grupo de escapados y vuelve a quedarse. Veinte corredores en el grupo de cabeza. Limpiando conectas literales, eh. ¡Dios! ¡Aguro! 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 ¡Qué exagerado, eh! ¡Cuánto tiempo yo sin leer el viento este! ¡Qué buena suerte han tenido! ¡Qué linchión estoy pasando yo, eh! ¡Qué linchión estoy pasando yo, eh! ¡Qué linchión que se va! ¡No te metas a dejar ahí, hombre! ¡No le metas presión ahí con el coche, ese muchacho que le va a... ¡Hostia! No me ha dado tiempo a grabar, pero ahí está Pogacar, ahí está Tim Güellens, y... básicamente pues le acabamos de dar los premios. ¡Jajaja! No os he enseñado nada después de la etapa, eh... hemos llegado ya al hotel, eh... hoy el hotel de hoy es una pasada, y... y nada, eso, eh... hemos hecho... yo ido con... con semana, hoy, eh... ayer fui conduciendo coche, mañana voy a ir, eh... también en un sitio top, que también creo que haré vídeo. y, nada, eh... hemos llegado al hotel hace poco, y venía conduciendo yo, e iba sola, y... no, no iba a grabar, y luego... aparte que... como... vamos corriendo, porque tenemos que... que llegar a todo, eh... eso que... que se me ha pasado brava. Ahora, eh... tenemos la suerte de que el hotel de hoy... y... es top. Y tiene gimnasio, así que vamos a entrenar un poco, porque... eh... llevamos toda la semana sin tocar bici, y sin poder entrenar, y... y... el cuerpo pide... pide... movernos un poco. Eh... eso. Ahora os enseño un poquito. Estamos... aquí... en el gimnasio... eh... aprovechando, porque... eso, llevamos todas las semanas sin hacer nada... y viene genial. Estoy muy contenta. El hotel... en el que estamos... que es para enseñarlo. Anita, has hablado poco en mi vídeo. ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? Espera, te ponte aquí algo mía. ¿Cómo te está pareciendo la experiencia? Pues la experiencia inolvidable. El haberlo... Estamos pasando pipa... Sí. Adrenalina, lo bestia... El habernos conocido aquí... Sí. Es súper romántico en San Valentín, eh. Sí, súper bonito. En la habitación ahí, compartiéndola desde el primer día. Nos ha unido mucho. Y más y más que nos queda por unirnos, eh. Sí, 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 sí. La verdad es que... Conocer a una persona así de poco... Y... conectar tanto... Es difícil. Total, eh. Así que mola mucho. Te estoy a mi llamar... Mariano. Bueno. Bueno. Vamos a gustarnos. Bye bye. ¿Qué plan hay esta noche? Creo que hay un poco de fiesta. Pues eso no lo vamos a enseñar. Eso no lo guardamos nosotras, eh. En nuestra memoria. Bueno. Eh... Estamos aquí en la habitación y... Y voy a dejar el vídeo por aquí porque ya es tarde y no sé lo que vamos a hacer. Entonces... Corto aquí y mañana vais a tener un nuevo vídeo porque... Eh... Mañana voy a estar en... En el coche... En otro coche que aún voy aún más cerca de los ciclistas. Entonces... Eso. Os enseñaré la etapa y... Y... Y lo que hacemos. A ver si alguien me puede grabar en el podio mañana. Que me hace ilusión tenerlo de recuerdo. Eh... Eso. Muchas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. S. Cautizando esta en el C1. C 1988. U. 46 anne densidad. 6 Ára. 5. Gracias por ver el video.